Salí para el Bajo Apur, hay Bajo Apur en una potranca pachía. Salí para el Bajo Apur, hay Bajo Apur en una potranca pachía. Tan solo por conocer, hay conocer a la India María Nálezía. Tan solo por conocer, hay conocer a la India María Nálezía. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Yo deseaba conocerla, ay conocerla, a ver si la sea mi esposa. Yo deseaba conocerla, ay conocerla, a ver si la sea mi esposa. Si había perdido la fe, ay la fe de que pudiera encontrarla. Si había perdido la fe, ay la fe de que pudiera encontrarla Pero me dieron razón, ay razón que la vía me suena ya más Pero me dieron razón, ay razón que la vía me suena ya más Si María la ella supiera, ay supiera lo grande que es el amor Si María la ella supiera, ay supiera lo grande que es el amor A mí me hubiera entregado, haya entregado alma, vida y corazón A mí me hubiera entregado, haya entregado alma, vida y corazón